Hojita de Guaramar Hojita de Guaramar donde vive la langosta Donde vive, donde come, donde vive la langosta Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Cuando la perica quiere que el perico vaya a misa Se levanta muy temprano y le plancha la camisa Ay mi perico, dame la pata No te la doy porque te casas Ay mi perico, dame la pata No te la doy porque te casas Allá abajo solo dicen que la culpa fue la de ellas Ellas tuvieron la culpa, no quemaron la galera Allá abajo solo dicen que la culpa fue la de ellas Ellas tuvieron la culpa, no quemaron la galera Llegale a la calle arriba y dígale que no se meta Que no se meta, que no se meta, que no se meta Que no se meta la calle arriba, que no se meta Se quema el monte, déjalo quemar, que a la caña abajo no le pasa na' Se quema el monte, déjalo quemar, que a la caña abajo no le pasa na' Coge el pandero que se te va, coge el pandero que se te va Coge el pandero que se te va, coge el pandero que se te va Coge el pandero que se te va Chencha, quiera Sebastián, Chencha, vuélvelo a querer Chencha, quiera Sebastián, Chencha, vuélvelo a querer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.